¿Vamos al piano? Vamos al piano. ¿Es verdad que te confunden con Sergio Dalma? Me pasó un par de veces. Me pasó un par de veces. Y el flaco que me confundió nunca le dije que no. No, firma. Él me pidió una foto, me abrazó así. Y cuando estaba por salir la foto, la selfie, me dijo mi vieja no me va a creer nunca que estuve al lado de Sergio Dalma. Vamos a ver si es que no venís. Señor Sky, con nosotros, un poco de música. Ay, qué lindo.